Hola, hola, buenos días. Bueno, una vez más por acá y pensando qué tema podría hablar, estaba yo analizando un poco sobre los diferentes caracteres que van de acuerdo pues a la ciudad, al país. Eso yo me he dado cuenta perfectamente, que no todos los seres humanos son iguales en el mundo, de veras. Creo que es también crianza, las costumbres, el medio ambiente, el país, las reglas. Por ejemplo, puedo empezar hablando de mi país y en el Perú, por ejemplo, tú sabes, hay tres regiones, la costa, la sierra y la selva. Entonces la gente de la costa es muy diferente a la gente de la sierra y la de la sierra es muy diferente a la gente de la selva. Son totalmente diferentes. Los de Lima son, como decimos nosotros, acridollados. Los de la sierra son como un poco sumisos, porque casi no hay, todo se ha centralizado en Lima. Entonces ellos viven a veces sin agua, sin luz, reprimidos, en pobreza. Entonces eso los hace que tengan el carácter muy sumiso. Y los de la selva se supone que son un poquito más alegres porque están cerca pues a Brasil, ya son otras experiencias, otras formas de pensar, son más, también hay muchísima pobreza, ¿no? Pero se puede decir que son más alegres, sobre todo las mujeres. Pero bueno, eso es en mi país. Ahora, yo he viajado mucho por motivos de turismo, ¿no? Yo tengo familia en Venezuela, he viajado a... No quiero decir países para que no se sientan ofendidos. Pero yo te digo, por ejemplo, la primera vez que viajé yo era muy, muy jovencita y me fui al límite con el Perú. Ya, el Perú tiene muchos límites, ya tuve. Pero de verdad, me quedé... Yo era joven, tendría pues 20, 25 máximo y viajaba porque siempre me han gustado los negocios, ¿no? Entonces desde chica yo he sido así negociante. Entonces me voy a ese país, a la frontera de Perú, me quedé impresionadísima. Me acuerdo que yo comí un caramelo, lo boté por la ventana, estaba en un bus, y viene un policía y me dice su basura a su país, no a mi país. O sea, fue la primera vez en mi vida que alguien me llamó la atención por la basura. Era un papelito que a mí me pareció ridículo, pero después ya con los años te vas dando cuenta que eso se llama orden, respeto, limpieza. Y para mí era la cosa más normal. Entonces, y en ese país yo vi pues a la gente, el heladero vestido de blanco. Se agarraba el helado con una pinza. O sea, todo perfecto, ¿no? Y así he ido viajando por muchos países de Sudamérica. Te hablo primero de Sudamérica. ¿A qué voy? A la diferencia que hay con Europa, ¿no? Entonces en Sudamérica la mayoría de la gente pues es alegre, la mujer es coqueta, el hombre es enamorador. Pero a veces ya se pasan de límite. Como dicen, se pasan de la raya, ¿no? Entonces hay un país que yo fui, por ejemplo, que hay una frase que ellos tienen que se dice pide y se te dará. Entonces ellos te piden todo. Yo cuando caminaba por la calle, o sea, en mis épocas de muchacha, me seguían. Era una cosa que yo caminaba y me seguían. Entonces ahora para mí es una falta de respeto. O sea, para mí era, uy, qué guapa, qué atractiva que soy. Mira, no puedo ni caminar por la calle porque todo el mundo me mira. Pero ahora, que ya pasaron los años, me molestaría muchísimo. Me parecería una falta de respeto porque nadie puede seguir a otra persona. Entonces a eso voy y me ha pasado muchísimo. Fui a otro país y estaba yo comiendo un helado, como la cosa más normal. No sabes todas las groserías que me dijeron. No te imaginas ni más como un helado. Dije, qué horrible. Y acá tú puedes comer un helado tranquila. Entonces lo que yo quiero es hablar de las diferencias que hay entre los latinos y los europeos. Hay mucha gente que se ofende, hay mucha gente que se molesta. Dice, ¿por qué hablas mal de tu país? No, simplemente yo estoy poniendo los ejemplos. Si tú leyeras el libro de Von Humboldt, él escribe, lo hizo como un paseo tipo Cristóbal Colón. Se fue por toda Sudamérica y él lo hizo como un hobby. Entonces, dentro de las cosas que a él le llamaban la atención, él iba escribiendo sus experiencias. Por ejemplo, él decía mucho que veía a la gente que tenía su comida en el suelo, en una leña, y era un plátano, por ejemplo. Y eran tan flojos, tan flojos, porque él decía que los hombres eran muy flojos. Y las mujeres eran más trabajadoras. Que movían el plátano así con el pie. Porque le daba flojera hacer esto. Entonces, y eso él lo hizo en unas notas que decía para no publicar. Tipo secreto. Pero tú sabes, los secretos nadie los guarda. Entonces, hicieron un libro. Eso fue hace 200 años. Hicieron un libro, búscalo, no sé, en internet. Y él habla de toda la realidad que encontró desde Venezuela hasta toda América del Sur. Y vio esa diferencia. A él le llamó muchísimo la atención ese cambio cultural. Incluso le llamaba mucho la atención que a las mujeres de toda esa zona le encantaban los negros. Entonces, uno dice, porque normalmente el ser humano, por naturaleza, rechaza a un negro. A mí me dicen negra. Y no saben que yo voy y me tomo, me voy a un lugar a tomar sol. Porque me encanta broncearme. Me encanta ese color negro. Pero si ves para acá, yo soy blanquita. Bueno, el tema es que él le llamó la atención. Porque a las mujeres le gustaban mucho los negros. De la África, de la parte esa que iban cruzando. Pues para Sudamérica, en Lima, en el Perú, hay muchísimos negros. Hay un pueblo incluso con negros. ¿Sabes por qué les gustaban? Porque son alegres, bailarines, sinceros. No son flojos. Por eso que a los negros los agarraban de esclavos. En el Perú ha habido época de esclavitud. Incluso hay un personaje que liberó a los negros. Porque era esclavitud. Hay hasta canciones de los esclavos tristes. Pero bueno, a eso voy. Entonces, uno dice, ¿por qué generalizan? ¿Por qué dicen, si todos somos iguales, Dios nos hizo igual? No, no nos hizo igual. Lamentablemente no nos hizo igual. Porque tenemos crianzas. Nuestros padres nos crían así. Hay familias también que la mamá cría y los cuatro hermanos salen diferentes. Pero la mayoría dice, uy, no, no te metas con esa familia porque es terrible. Porque la mamá los crió, pues, así, como decimos nosotros, gallitos. Entonces, son gallitos, ¿no? Entonces, yo te cuento una experiencia también. Te cuento todo eso para que aprendas. A mí me costaron muchos años aprender todo eso. Y para que tú veas cómo es la vida en el mundo. Entonces, mi hermana le dice a una señora, por favor, baje su volumen. Porque mi hermana vivía en una especie de pasaje. Menos mal que ya no vive ahí. Mira, ¿para qué le dijo, baje su volumen? Lo subió más. La torturó, ¿sabes cuánto tiempo? Diez años. Todos los días con el volumen alto. Y bueno, ¿por qué la señora hizo eso? Porque lamentablemente la policía no hace absolutamente nada. Acá, tú le tomas la foto a una persona y te pueden llamar a la policía. Y la policía llega en un segundo. Lamentablemente en Latinoamérica la policía no hace caso. No te digo que todo Latinoamérica, pero la mayoría, la policía no hace caso. Acá es increíble la policía cómo viene instantáneamente, por lo que fuera. Y bueno, entonces, ese es el tema. Entonces, yo veo, porque también veo Facebook, veo las redes sociales, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, hay una morena que dice, si tú me bloqueas de Facebook es porque eres tú, un cobarde. Entonces, lo toman así. Así que no me bloquees, porque el primero que bloquea es el más cobarde. No, no es así. ¿Sabes lo que pasa? Que lo... Están evitando esas personas. Llega un momento, porque nosotros por naturaleza queremos pelear, ¿no? Pero, ¿sabes qué, qué ganas? Desciendes a ese mismo terreno de la persona y, bueno, no vale la pena. Entonces, también hay mucho de las ofensas. Te ofenden demasiado. La gente ofende demasiado. En mi caso, por ejemplo, poco, ¿no? Porque tengo más de un millón de visitas. Habrán sido, pues, cuatro personas. O sea, de un millón cuatro, la verdad que no es nada. Pero vamos al instinto de hacer daño por gusto, por gusto, ¿no? Entonces, es la crianza, es lo que te rodea. Eso lo puedes ver en todo el mundo. Cuando, lamentablemente, el nivel de educación es más bajo, más ofensa te da la gente, ¿no? Entonces, la clásica, que te ofenden, después se piden perdón. Eso lo he visto en el Congreso, ¿ah? En el Congreso se dicen la vela verde y después sale, pues, el presidente del Congreso y dice, por favor, retire la palabra. Ya le dijo de todo y le dice que retire la palabra. Y el otro va y le dice, ok, la retiro. Pero ya lo ofendió, le dijo de todo y le dice que retire su palabra. Y lo ven como algo normal. Hay gente que tampoco quiere retirar su palabra. Y dice, bueno, ok, la retiro, pero yo sigo pensando lo mismo. Entonces, son así, el pleito. Entonces, yo te digo una experiencia que tuve con un chico que me hablaba, que me decía, ¿por qué en Europa son así tan fríos, tan flemáticos? ¿Sabes por qué? Porque eso ya es cultura. Ellos nos llevan muchísimos, cientos de años de adelanto. Entonces, ellos ya pasaron esa etapa de los animales que se peleaban por un plato de comida. Ya pasaron toda esa época. Entonces, ellos están en la época de la paz. Tú no te imaginas cuando yo duermo la paz que siento, ¿no? En la habitación. Nos pasa, pero nos toca la voz. Es un silencio total. Bueno, ahora estamos en un lugar público y a veces suena porque la taza, el café. Pero bueno, es una cosa tranquila. Pero yo muchas veces voy a los países, hay una huella increíble. Entonces, el tema es eso de las ofensas, las personas que primero actúan y después piensan. Después piden perdón. ¿No? Después se pelean, después se amistan. No, es que nosotros somos así. Nos peleamos y nos amistamos. No, así no es. Y la frase con la que iba a terminar, yo tengo por ahí mi asistente, que también todas las ideas no las puedo tener en un solo momento. Ah, ya, ya me acuerdo. Entonces, para que tú veas la personalidad de un ser humano, recuerda siempre que en los peores momentos conoces a la gente. Compártelo, manito para arriba, suscríbete, mucho ojo, fíjense.